hola hola bienvenidas de nuevo a mi canal hoy les voy a estar haciendo un ultra hall compré varias cosas en el black friday sale en ulta a los compré en línea entonces si tomaron un buen tiempo para que me llegaran me llegaron creo que hasta el 10 de diciembre los ordené pues en black friday entonces si tardó un buen tiempo para que me llegaran pero pues se las quiero enseñar ahorita este creo que hay una combinación de de productos de la cara maquillaje muchas cosas entonces se las quiero enseñar ahorita vamos a empezar lo primero que compré fue este witch hazel aloe vera formula que es en el coconut water que es esta a mi hermana tiene el de rose water y una vez lo probé y me gustó como se siente en la cara no como siento que no reseca la piel entonces como les digo este siento que mi piel se está secando mucho no sé si sea por los productos que uso para que se me quiten los granos pero este se me está secando mucho la piel entonces quiero evitar que se me seque de más entonces por eso agarré esta porque dice que es una una fórmula este ligera no es tan pesada no no te reseca la piel entonces por eso lo quise probar entonces esto es una de las primeras cosas que agarré también agarré dos hidratantes dos cremas hidratantes que son de origin que son estas dos esta es la ginseng oil free energy boosting gel moisturizer esta huele como naranja si la hueles huele a naranja este y se siente fresca esta la puedes usar en la mañana y en la noche la otra que compré es la clear improvement pour clearing moisturizing with bamboo charcoal que es esta es como un botecito gris como negro y esta huele como a como se llama tea tree oil huele como a tea tree oil si no más que no está tan fuerte como el tea tree oil porque si ya no sé si es pero si alguien alguna de ustedes ha probado el tea tree oil para los granos huele demasiado demasiado fuerte entonces esto como que huele igual pero está un poquito menos fuerte entonces esta es una de las que agarré lo que sigue aquí son dos mascaras que esta son de ulta la marca de la ulta esta es la ultimate lashes y esta es la limitless lashes esta dice que alarga y le da volumen y esta esta simplemente me gusta como se hace que mis pestañas se vean más gruesas y las separa bien bonito entonces estas dos juntas me han estado gustando estas estas las compré en la tienda cuando fui a comprar regalos de navidad fui el primero de diciembre a comprar regalos que necesitaba de ahí entonces esos no se los alcance a enseñar porque pues como les digo son regalos entonces no quiero que los vean pero compré unas cuantas cosas de regalo ahí y pues compré estas dos mascaras ahí y pues ahorita me han estado gustando mucho la combinación de las dos también lo que agarré es este primer de tu face es el hangover rx que es el replenishing face primer aquí dice que es bueno para dice que hace que la piel se vea radiante que promueve la elasticidad de la piel y ayuda a hidratar mientras sella todo tu maquillaje durante todo el día y hace que se vea más fresco y por más largo tiempo entonces ahorita lo sé para este maquillaje que van a ver este creo que lo voy a subir después de este este video del ultra home pero este primer lo usé y si me gustó solamente que yo creo lo voy a tener que usar en conjunto con otro primer que sea bueno para los poros porque los poros es un problema que tengo yo en mi piel obvio tengo muchos poros aquí en la nariz entonces este no pues no hace nada simplemente sella mi maquillaje bien entonces voy a ver cuánto me dura el maquillaje con este primer pero si voy a tener que usarlo con otro primer en conjunto con este mientras usé este completamente se me olvidó que había comprado este también que es el no pore blend primer que es el de touch and soul se llama así este es para los poros y se me olvidó completamente que lo había comprado también y pues no lo pude no lo usé pero para el próximo video se los prometo que lo voy a usar para que vean para decirles cómo si de verdad funciona y si me gusta este dice que es smooth and pore covering top secret for perfect dice que es perdón dice que es muy suave que tapa los poros que es el el secreto este para el maquillaje perfecto entonces estoy muy emocionada por probar este primer ahora como ordené este hangover rx no se cual era el seo pero me dieron esta bolsita que tiene el shadow insurance como otro hangover rx pero más chiquito como una prueba y tiene este que es un rimel esta el damn girl y luego este es oh es un high shine sparking lip gloss ni lo había visto ni sabía que era el de shadow insurance este si lo usé en el maquillaje pero este no lo había visto que me encantan los lepulaces oh my god y se ve bien bonito tiene como destellitos rositas y dorados se ve muy bonito a lo mejor lo uso para el próximo maquillaje que haga verdad este es el rimel que dice que hace tus pestañas más gruesas aunque aquí en el paquete no se si lo puedan ver se ven como muy gruesas las pestañas aquí en esta foto se ven como patas de araña y a mi eso como que no me gusta entonces lo tomo lo voy a probar para ver si de verdad se ven así de feas y si no pues lo puedo usar pero si no pues yo solo doy a mis hermanas si es que a ellas les gusta verdad ahora lo que voy a sacar de aquí es esta paleta que fue la estrella en este maquillaje fue la que usé que es la makeup revolution precious stone ruby y se ve así se ve así la paleta colores muy bonitos y es algo muy diferente que obviamente yo nunca usaría nunca pensarían comprarlo en toda la vida pero como les he dicho estoy tratando tratando verdad de salir de mis colores favoritos que son el café y el café y el café entonces por eso compré esta si no la uso pues ya saben se las voy a dar a mis hermanas o a ver a quien no falta quien quiera el maquillaje verdad ahorita también agarré este two face bronzer este bronzer es mi favorito cuando yo tenía la epsi bag me llegaba una bolsita de la epsi y me dieron este es un chiquitito y ya casi estaba así pero este huele tan bonito huele a chocolate pero bueno este este usas bien poquito y se nota luego luego no tienes que usar tanto porque si se te va a ver feo si usas muchísimo entonces con poquito lo haces no necesitas usar mucho entonces este ya como les digo ya se está acabando y pues dice medium deep el color aquí entonces agarré el mismo color porque el color es perfecto no tengo que agarrar otro ni más oscuro ni más bajito y miren el paquete se ve precioso tiene aquí un corazoncito no sé si lo pueden ver ahí está y este es el bronzer aunque aquí se ve un poco más 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 bajito no sé creo que ni se ven igual o si si se ven igual pero este huele más como a Tootsie Roll y el otro huele más como a chocolate como un Hershey's pero igual los dos huele bien bonito agarré este bronzer y también agarré este bronzer de Melani que he escuchado muchas cosas buenas de este bronzer he visto personas que se han hecho videos con este y que dicen que está muy pigmentado y que está bonito y es algo raro que encuentres un bronzer que sea mate en la tienda de farmacia porque casi todos tienen brillitos o destellitos o sea todos casi tienen brillo entonces este no tiene nada entonces por eso yo creo por eso se hizo viral porque no tiene brillo ahora también agarré este concealer que es el Covergirl True Blend Undercover Concealer y es en el color Perfect Beige pero este color los veo no más en el paquete lo veo que está muy oscuro en la cámara se ve más bajito se ve como si fuera color de mi piel pero no está un poco más oscuro que mi piel entonces lo voy a regresar a ver si me cambian otro color pero no lo pude probar solamente me lo puse aquí abajo de las cejas y fue el único lugar donde me los puse pero espero poder agarrar otro y pues ya les puedo hacer una reseña de ese bronzer de ese concealer también agarré este blush que es el Sweet Cheeks Matte Creamy Powder Blush déjame ver a ver si lo puedo abrir ok es difícil abrir estas cositas ay se ve muy bonita se ve un color tan precioso es como anaranjadito así los colores que a mi me gustan entonces por eso creo que por eso lo agarré no tanto porque lo necesitará pero por eso me gustan esos colores y también agarré un Sleek Makeup Highlighter este es en el color dice Mono Highlighter Solstice Equinox 1326 y este a ver creo que también oh my god look at that look at that that is so cute se ve super bonito aunque aquí en la mano casi no se me nota pero aquí en el dedo miren como se ve y bonito y ya por último me queda esta crema de It Cosmetics Confidence in a Cream Rosy Tone for Aging Skin esta crema es para las arrugas yo sé que ahorita no tengo arrugas verdad gracias a Dios creo que eso es porque he cuidado muchísimo de mi piel en estos últimos años y por eso no me veo de la edad que tengo pero aún así quiero cuidar de mi piel y que este a prevenir las arrugas más que pueda este yo sé que entre más viejo se va haciendo uno verdad las arrugas tienen que llegar pero pues uno hay que recibirlas con como lo que son es una bendición llegar a una cierta de verdad que llegar hasta el viejito llegar a tener arrugas y canas y todo eso es una bendición llegar a esa edad pero me compré esta crema porque este ya me está empezando a salir una línea aquí y aquí las líneas de aquí ya se me está marcando muchísimo más yo les le digo a mi amiga que se me marca aquí mucho ya sé yo ni siquiera me había dado cuenta obvio nadie se da cuenta porque pues no no es su piel de ella de verdad es es la de uno entonces uno es cuando dice ira ya me está saliendo una arruga aquí y acá y no sabe cuánto entonces no la uso todos los días pero si quiero empezar a usarla poco a poquito para prevenir las arrugas como les digo este por muy este las mujeres siempre tenemos esa vanidad de vernos más jóvenes más o sea vernos bonitas y todo eso entonces creo que eso tiene que ver que haya comprado esta esta crema aunque yo sé que ahorita no tengo las arrugas así tan pronunciadas como otras personas pero pues prevenir verdad mejor hay mejor prevenir que la venta entonces por eso la agarré pero pues sí eso fue lo que compré en la Ulta y otras cosas que ya agarré son este esta cosita esto es para quitar el vello de la cara este mi amiga me platicó que ella había comprado uno en la en la Ross y que le salió como a $7.99 o $8.99 o algo así y este yo lo quería agarrar para ver si funcionaba ella me dijo que lo compro lo que sea y luego se metió a YouTube a ver este reseñas del producto y no encontró nada entonces por eso este lo quise hacer para que porque a lo mejor hay una persona que lo quiere comprar y se pregunta que si de verdad funciona ella lo vio en la Ross y dice quiero ver a ver si de verdad sirve entonces pues eso es lo que también estoy probando en el maquillaje antes del maquillaje este entonces el video va a seguir después de este entonces así que espérenlo pero probé este también este lo compré en la Ross y me salió a $8.99 en la Walgreens compré este set de brochas son 10 piezas y pues las usé todas en el maquillaje si tuve que usar otra brocha diferente porque no tenía, no hay tantas no había la que yo necesitaba entonces usé otra brocha aparte de estas pero traté de usarlas todas de aquí y pues estas brochas no me gustaron mucho porque están muy muy aguadas como que no o sea obtienes lo que pagas verdad yo las agarré en especial en la Walgreens estaban a 50% de descuento entonces me salieron como a a $15 y pues son todas estas brochas pero o sea no sé si ustedes han visto las brochas que están blancas que sacaron antes mucho antes esas también cuestan $1 y no están tan, esas están mucho mejor que estas estas están más más este como bien aguadas miren o sea no le tienes ni que presionar mucho a la brocha y se doblan mira o sea súper no sé están bien para los que quieren están empezando a maquillar lo que sea pero no son las mejores bueno pues eso es todo para el video de hoy espero les haya gustado este nos vemos muy pronto este pienso subir por lo menos dos maquillajes más para ustedes si tienen alguna idea por favor dejen en los comentarios de abajo yo lo voy a considerar para un maquillaje este pues sí este nos vemos muy pronto y espero que se suscriban y le den like al video y pues hasta luego adiós